Cuando te conocí A tu amor me cegué Y en tus brazos me entregué Sin pensar en tu pasado Y en tus brazos me entregué Sin pensar en tu pasado Es que nunca pensé Que después mi corazón Le diría que no A tu amor y ese pasado Le diría que no A tu amor y ese pasado Yo ya me voy Por favor perdóname Tengo un corazón Que decide las cosas de amor Y no quiero ser Esa playa de tu amor Donde ancló la barca Que otro mar dejó Música Me voy Por favor perdóname Tengo un corazón Que decide las cosas de amor Y no quiero ser Abarcar Que otro mar dejó Y no quiero ser Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil